hola a todos y a todas en este vídeo de hoy vamos a intentar mostraros dónde se encuentran los mejores las mejores áreas para cazar liebres dado que hay una misión en la que tienes que encontrar una liebre de tres estrellas mínimo para poder desbloquear otra misión y desbloquear un área privada y ahora mismo me llevo el 308 que puedes matar ciervos rojos sin problemas o sea que como no hay osos pardos de momento esto es lo que llevo y me llevo el 223 para zorros y tejones si queréis ir a por liebres yo os recomiendo que os llevéis el 22 lr que probablemente que no penaliza no perdéis ninguna estrella pero yo no lo voy a cambiar porque no me interesa cacear liebres solo os quiero mostrar dónde están vale de llamadores me llevo perdonad ciervo rojo este que vale tanto para osos liebres zorros tejones y lobos y me llevo el d el gamo vale pues nos vamos a desplazar a las tres áreas principales donde hay mucha liebre que ahora mismo os muestro aquí corren por esta colina después la mejor área es esta aquí tenemos varias zonas se alimentan desde las 9 hasta las 5 y después se van a descansar vale yo lo que hago es poner un marcador en el medio de aquí y me voy ahí y pues muchas veces ya las veis no tenéis ni que usar el llamador ya las veis rondando por ahí y luego tenemos una carretera aquí donde podéis ver que hay mucha liebre también entonces yo lo que hago es venirme a este campamento de aquí vale en balea me sitúo por esta zona y uso el llamador aquí es más difícil verlas aquí os recomiendo usar el llamador vale entonces vamos a cambiar el día porque como ayer me cargue mucha liebre seguramente necesito refrescar el mapa vamos a dormir hasta el día siguiente hasta la 9 ahí está bien entonces ahora nos vamos a trasladar para mí la mejor área es esta porque tienes una visualización muy buena vale así que vamos a ir aquí primero recordad que el arma que llevo yo como secundaria no es recomendada para conejos o liebres perdón hasta el marcador allá para aquellos que necesiten una liebre de tres estrellas veniros a estas zonas que os he mostrado y vais a encontrar mogollón y faizanes también mira ahí está hace falta ni siquiera usar el llamador veis ahí tenemos liebres voy a probar el arma con el macho porque quiero saber dónde está el macho ahora quiero saber si pierdo una estrella con este arma o no probablemente sí pero bueno como habéis visto ya andan por aquí ni siquiera hace falta llamarlas ese es el macho y tenemos otro jovencito y una hembra como veis hay mogollón y otro más por ahí cuatro liebres ya a la vista de acuerdo aquí hay mogollón de liebres es el mejor sitio para venir tenéis muy buena visualización y vamos a usar el llamador porque quiero ver si puedo atraer un macho y ver si pierdo una estrella entonces perdón este no es es el otro cuando uséis el llamador esperar a que el triangulito esté en la zona más más ancha de la línea que muestra la pantalla si no los animales sospechan que pasa algo raro y se piran o sea que vamos a esperar vamos a llamar otra vez ahora vamos a echar un ojo ahí viene algo ya como veis viene muy cerca vamos a probar quiero saber quiero saber mierda eso que es yo quiero a un macho pero no veo un pijo tengo el zoom demasiado siempre se quedan siempre se quedan por la zona no se van yo quiero un macho y ahora no se donde se fue ahí lo está ahí lo está quiero saber si pierdo una estrella o no y no no lo ha matado o pues sí vamos a ver si pierdo una estrella con esta arma porque esta es una arma de tipo 3 pues no no pierdes ninguna estrella así que el handwriting o la puntuación de cazador me da igual pero el animal no pierde estrella vale así como podéis ver aquí hay muchas libres vale pues ahora nos vamos a ir al siguiente área que es esta aquí hay normalmente andan por ahí por ahí arriba esta zona solía ser una zona habitual pero como yo hace mucho por aquí a las libres se me han ido de vacaciones a otro lado pero aun así vamos a intentar usar el llamador a ver si aparecen vale estamos aquí me voy arriba a ver si tengo mejor visual porque nunca sabes de que lado te van a venir poneros los cascos o los auriculares para poder oír los pasos para saber de que lado vienen vamos a sacar el llamador y vamos a llamar ya os digo que aquí cacé mucha liebre para hacer las misiones y creo que se han mudado a otra parte porque normalmente las vellas corren por la colina como en el otro sitio anterior y otra vez el problema es eso que esto era una zona habitual pero ahora es una zona rara o poco habitual o como se diga en español no como veis se han mudado a otra zona normalmente tienen dos zonas vale una habitual y otra poco habitual y si casas mucho en la zona habitual esta se convierte en una zona poco habitual y se mudan a la otra que este es el caso pero vamos si venís aquí por primera vez andan corriendo por todos lados vamos a probar otra vez y si no vemos nada nos vamos a la carretera ese es un grito desesperado vamos venid conejitos de pascua no oigo pasos ni veo nada por ahí está claro que esta zona como me cargué mogollón de liebres aquí pues se han ido a otro lado vale eso es lo que pasa cuando acá sabe mucho en un área los animales se mueven a otra parte bueno bien pues vamos a ir un poco para arriba a ver ya vamos otra vez pues no aquí no se me ha mudado a otro lado no bueno no me importa porque yo como estoy voy a terminado las misiones de liebre y no me interesan ya vale no quiero hacer un ruido a largo así que vamos a cambiar nos vamos a ir a la otra zona que es esta pongo el marcador por aquí en la carretera viajamos aquí en balea vale aparezco la vela en el sepan con el bale y actúan la liebre no hace ningún sonido uy que me mato haciendo el cabra por aquí anda que me voy a matar uff pues no las liebres no hacen sonido en alguno ni siquiera muestran burbujita nada cero así que o las veis con los binoculares o las llamáis con el llamador vamos a apurar un poquito me da igual si asusto cualquier cosa que haya por ahí porque lo que me interesa ahora es mostraros dónde están las liebres y después ya me dedico a otra cosa aquí aquí solo que hace un par de ellas así que debería haber algunas además convergen tres zonas aquí así que el llamador tiene un radio de 200 metros por lo tanto convergiendo tres zonas en la misma en la misma área pues deberían no debería haber problema o eso espero no 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 usando un llamador vienen a directamente a tus pies tal cual pues mira pues ahí anda veis ya vemos libre por ahí se fue detrás del árbol veis la liebre esta es otra buena zona para venir y cazar liebres vale y dale con la ven esteban caray perdón y otra y otra aquí tenemos libres a ésta se muevan rápido pues ahora nos vamos a agachar y aquí está la zona a ver si me deja mira y acaba de pasar una ya por delante de mis narices ahí la tenéis liebres vamos a usar el llamador otra vez para que veáis cómo vienen a vuestros pies pues mira esta zona yo no lo había descubierto así que tenemos cuatro diferentes grupos de liebres que andan por aquí y en balea vale y dale gambale conchó andreita cómete el pollo entonces los mejores puntos de liebre son aquí en balea y aquí esta zona bueno vamos a sacar el llamador donde no haya arbustos que no vamos a agachar sacamos el llamador y vamos allá cascos auriculares para poder de donde vienen los pasos este juego es imprescindible jugar con cascos o auriculares es que si no no hay manera que a veces oís los animales pero no muestran burbujas pero oís el crepitar de las ramas o pasos o cosas así que ahora para dejarme mal no van a venir vamos oigo pasos no a o a o y ahora no confían o algo bueno, tratar de llegar a la zona agachado si no corriendo como yo que soy muy impaciente pero bueno, era solo para mostraros donde están yo no quería hacer un video a largo vamos a seguir andando hacia donde estaba seguramente se han pirado y están fuera de rango pues mira, ahí hay una vamos a llamar otra vez y oigo pasos mira, ahí hay otra y ahí hay otra sacamos el arma no sé para qué la necesito pero bueno y capón chimpón vale y dale con la vale jolín es una hembra así que las hembras no tienen trophy rating no tienen ADN cosa muy rara porque está claro que las hembras son tan importantes para la selección genética como los machos pero bueno pues recapitulemos vale y dale mejores zonas para las liebres primera y mejor zona porque tenéis mucha visual y ya cuando llegáis allí es poner un marcador aquí viajar a este campo o campamento perdón llegar aquí y ya las veis y si sois hábiles disparando animales de movimiento pues ya les disparáis o si no usáis el llamador segunda mejor área esta que aunque yo no tuve suerte porque como os he dicho cacé mucho por aquí andan corriendo siempre por esta colina vale y bueno aquí como veis está petao espero que esto os ayude a encontrar la liebre de 3 estrellas que necesitáis para desbloquear pues no me acuerdo que cabina era creo que esta y también para la misión de las 16 liebres pues bueno mucha suerte a todos y a todas y nos vemos que si no que la salida es tan